Permitidme esto. ¿Podemos bautizar a los lenguajes de bien como los lenguajes que no llevan punto y coma? ¿Los lenguajes que la gente que los ha programado no está retorcida como para implementar una instrucción en la que tiene que buscar al final de línea un punto y coma, si no, eso no es una instrucción válida? ¿Lenguajes de bien? ¿Sí? ¿Lenguajes de bien? Bien.